Los bofedales son humerales altoandinos, ubicados a más de 3,300 metros de altura. El suelo de estos ecosistemas funcionan como grandes esponjas que almacenan y filtran el agua de lluvia, mejorando su calidad y liberándola en época de estiaje. Así, contribuyen a contar con disponibilidad de agua durante los meses más secos. La mayoría de los bofedales son turberas, que representan el 3% de la superficie del planeta y almacenan el 30% de todo el carbono que se encuentra actualmente en los suelos del mundo. Asimismo, su vegetación sirve como alimento para muchos animales, sobre todo durante las épocas de estiaje o sequía. A pesar de su gran importancia, estos son ecosistemas frágiles que se encuentran amenazados por distintos factores como pérdida de glaciares, drenajes y, como es el caso de los bofedales de carampoma en Lima, por extractores ilegales, quienes los venden en viveros o mercados de la ciudad como abono o tierra orgánica. Su extracción masiva tiene graves secuelas en el ambiente, afecta la disponibilidad de agua para las ciudades y ocasiona un impacto económico en las comunidades campesinas. Es importante que no compres turba en los viveros, presente generalmente en la tierra preparada y orquídeas. Así, aseguras que tu compra no afecte estos valiosos ecosistemas, que pueden tardar siglos en regenerarse. Conservar los bofedales es conservar el agua para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.